Báilale Oye que sabor, sabor, sabor Para los locos, para los locos jejejejeje para los locos, para los locos jejejeje para los locos, para los locos Ariel y Carlos Daniel Superfrusto ¡Gracias! ¡Gracias! Para los locos, para los locos Para los locos, para los locos Para los locos, para los locos Gracias.